Por seguir tus pasos Fueron mi descuadre Y yo dejé a mi madre Por seguir tus huellas Y dejé a mi madre Por seguir tus huellas Olvide mi nido Contigo seguir Buscando así en ti Cariño y olvido Por ti no he perdido Mi cielo de estrellas Y solo serellas Siento aquí en mi pecho Y yo olvidé lo hecho Por seguir tus huellas Y olvidé lo hecho Por seguir tus huellas Te entregué mi vida y mi corazón Toda mi pasión en piel convertida Fuiste la elegida dentro de las huellas Y así tú atropellas un amor honrado Como me has pagado Por seguir tus huellas Como me has pagado Por seguir tus huellas Por yo confiar en tu amor cobarde Vine a ver muy tarde Tu forma de actuar Me da que pensar Me da que pensar Como pagan ellas Aunque sean doncellas No valen la pena Y sufrí una condena Por seguir tus huellas Sufrí una condena Por seguir tus huellas Por seguir tus huellas